Una de las grandes citas carnavaleras de la provincia de León es sin duda alguna esta, la de Valencia de Don Juan. Sus calles se preparan para recibir a los miles de participantes que cada año atrae esta villa collantina. Pero no es la cantidad lo que importa, sino la imaginación que cada año ponen sus participantes en la elaboración de los disfraces y por supuesto también de las carrozas. Y nosotros vamos a comprobarlo. ¡Arre! Y estos son los miembros del oeste americano, eso sí, collantino, que es muy importante. ¿Cuántos sois en el grupo? Somos tres en el grupo. Y una carroza. Y una carroza, lo más importante, casi. ¿Quién ha hecho la carroza? Juanma. Bueno, y mi suegro, que no sé dónde está, ahora se ha escapado. Está por ahí. Pero tu suegro también forma parte del oeste americano, collantino. Sí, mi suegro es mecánico y yo aporto la madera y la decoración. Oye, ¿cómo habéis disfrazado? ¿Cómo es vuestro traje exactamente? Bueno, pues hacemos lo que podemos y un poquito a la imaginación de cada uno. ¿Habéis reciclado, lo habéis comprado, lo habéis manufacturado? Todo reciclado. Mira, por ejemplo, ahí mi sobrino, pues lleva un montón de figuritas hechas todo a mano. A mí me recuerda a Clint Eastwood. Totalmente, se ha basado en eso, sí. Te has descuidado, viejo. Bravo. ¿Por qué os gusta tanto el carnaval de Valencia de Don Juan? Llevamos ya 12 años y bueno, empezamos a lo tonto y nos encanta. Y entonces, como vemos que la gente disfruta, pues más contentos todavía. Y vosotros disfrutáis mucho más, claro. Mucho, mucho más. Y los premios nos da igual ya. Llega un momento que pasamos el bajo. No importa si se gana o se pierde, se va el primero o se va el último. No importa, lo que pasa es que cuando importa es cuando vas a hacerla y no tienes. No tienes money money. Entonces es pues el problema. Si no fuera por eso... Pero vosotros tenéis bandidos aquí en el grupo, que pueden sacar el dinero de algún lado. ¿Y tú has elegido algo? ¿A ti te han preguntado algo para este disfraz? Por ejemplo, ¿de qué quieres ir? Yo, de banquero. Vas de Serif, ¿no? Sí. ¡Vamos al carnaval! Estamos en los carnavales de Valencia y Don Juan. Sí. ¿Somos de León? Sí. ¿Y tenemos mucho frío? Sí. Porque no les veo el disfraz. Van todas con el abrigo, enseñarles el disfraz. ¿Cuántos sois en el grupo? ¡Vamos a ser! Bueno... ¿70? Sí, más o menos. ¡70, más o menos! Vosotras sois muy jóvenes para hacer The Gris, que la película ya tiene unos cuantos años, ¿no? Sí, pero bueno, es una cosa que siempre ha estado en la sociedad y tal y siempre ha estado bien recordar viejos tiempos. A ver, aquí me falta una línea por hacer. ¡Uy! ¿No te mueves? ¿Qué ha pasado? ¡Nada! Te quiero formar... ¡Ah! Mira, no, este ya está hecho. Eres un cubo de Rubik. Sí. Tú y todos tus amigos y compañeros, ¿no? Sí. ¿Tú has ayudado? Un poco. ¿Un poquito? ¿Qué has hecho? Yo he hecho esto, la diadema. La diadema, la diadema, que podías llevar al colegio a lo largo del año, ¿eh? La diadema sí, esto no tanto, creo yo. Hombre, igual lo pones de moda. Una sí, eso sí. ¿Por qué este año de cubo de Rubik? Porque fue a votación. Todos los amigos votamos, este año tocó esto. Venimos de la Virgen y ayer quedamos los primeros allí. Oye, pero una pregunta muy trascendental y importante. ¿Tú alguna vez has conseguido terminar un cubo de Rubik? Te digo la verdad, ni lo he intentado. ¡Anda! ¡Anda, anda! ¡Un Hula Hop! ¡Qué guay! Que no es un Hula Hop, que tenemos el león ahí. ¡Brandon! ¡Ven para aquí, ven! ¡Qué miedo! ¡Cuidado! Aunque ella también es la domadora, ella también le hace mucho caso, ¿eh? Oye, este es Brandon. Brenda, Kelly, dile dónde está. Nada, eso creo que hay que ir a buscarlos por ahí, hay que ir a buscarlos. A ver Billy Hills. Sí. ¿Qué de personajes? ¿No hay ninguno rep, eh? No. Bart. Fati. Jome. Marge. Lisa. Señorita Cada Papel. Maggie. ¡Hola, Maggie! Pero que Maggie no habla. ¿De dónde sois vosotros? De aquí. De aquí, de Valencia, Juan. ¿Y habéis hecho vosotros los disfraces? Sí. ¿Con vuestra mano? Sí. ¿Y los ojos también? Sí. ¿Tienes tu patinete? Sí. ¿Qué te parece si patinamos un poco? No, no, no. ¿No? ¿Pero sabes o no? No, no, no. Hola, buenas. No me agraben más. ¿Pero no puedo grabar la señora? No. Usted tiene mucha personalidad, ¿no? Sí. Ya, ya lo veo. ¿Y viene usted sola? Sí. ¿Al carnaval de Valencia, Juan? Sí. Está muy guapa. Gracias. Y su vestido también es muy mono, ¿no? Sí. Ya. ¿Y cuéntame qué más lleva? Pues unos zapatos de hace mil años. Y bastante estropeados. ¿No tiene dinero para comprarse unos? No. Soy pobre. ¿Y de quién son los zapatos? De mi madre. ¿Son de tu madre? Sí. Pero ella no los utiliza, ¿no? No. ¿Y te valían? Sí. ¿Te valen seguro bien? A ver, a ver, ándame un poco con los tapones. Y luego unos pendientes, fíjate. Sí. Qué mona. ¿De quiénes son los paquetes? De los chinos. Ay, qué sencilla. Menudo lunar. Qué guapa. ¿Qué te ha pintado? Una amiga mía. ¿Cómo se llama tu amiga? Estrella. Oye, Estrella, que lo has hecho muy bien. Mándale un besazo a Estrella. ¡Ole! Ahí va. Se han parado. ¿Qué ha pasado? El on. 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 ¿Qué os ha pasado? Que nos hemos apagado. ¿Y por qué os apagáis? Porque... ¿No tenéis energía suficiente? No. A ver, ¿y cómo es todo el disfraz? Cuéntame. Pues está hecho de cartón y esto de aquí abajo es de madera. Tú vas de un robot diferente, ¿no? Sí. ¿Tienes compañía? Sí. Son dos en uno. ¿Pero os entendéis a la hora de andar? Sí. A ver, venga. Vamos a terminar. Venga, a ver, que se cae. Vamos el mago de Oz y venimos el león. Yo soy un espantapájaros. Yo el león. Y yo el hombre de hojalata. Y yo Dorothy. Venimos a buscar un cerebro, pero sobre todo a pasárnoslo bien. Están hechas estas chicas de ganchillo por todos los lados, ¿no? Sí. Lo habéis hecho vosotras, claro. Sí, sí, nosotras. Os tengo que dar la enhorabuena porque la verdad es que me encanta. Como se entere a Gata Ruiz de la Prada te vas a enterar. Sí, sí, eso sería. Pues ya ves, en vez de hacer la manta nos hemos hecho el vestido. ¿Así no pasáis frío? No, yo sí que no. Aquí se le ha ocurrido la idea de ir así, a ver. Soy yo la que los hago, ella me acompaña. Yo es que ya empecé antes del verano y en el verano lo dejé por la lana. Pero empiezas haciendo muestras y muestras, 450 muestras aproximadamente. Y después las vas uniendo todas con un ganchillo, no va nada cosido. El sombrero, la chaqueta, el vestido. Lleva un cancán debajo. A ver, el cancán. El cancán es de tela. Vale. Después, el bolso. Para el móvil. Claro, no, los caramelos. Y después lleva el otro pantalón, la chaqueta y el sombrero. Tipo cordobés, él va de chico y yo de chica. Y lo más mono, el abanico. Hombre, claro, el abanico es muy original, claro. Hola, somos un grupo de amigos de Villamañán y vamos de cajas musicales. ¿Queréis que suene nuestra caja? Porque claro, para pensar, a ver de qué vamos este año, ¿no? Podemos ir de espinete, podemos ir de dinosaurio. No, ¿por qué no vamos de cajas musicales? Sí, la verdad es que fue una idea un poco rara, pero se nos ocurrió y nos parece muy buena idea. Oye, lo que pasa es que yo me he metido dentro de esta caja musical, que sois cuatro, ¿no? Cajas musicales. Pero claro, lo ideal sería que os metierais vosotros. Y... Y aquí representado está el cuento de Caperucita Roja. Buenas, ¿qué tal? El leñador. El leñador, el leñador. Caperucita, hola, hola. La abuelita. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? El lobo, ¿no? Tú, leñador, estás como muy... Llevo varios meses haciendo pesas ya. Hola, Caperucita. Hola. ¿Qué voz tienes? Es que estoy un poco ronca. ¿Aquí llevas las frutas? Sí, para la abuelita. ¿Por qué vas a ir a casa de tu abuelita? Sí, pero me viene persiguiendo el lobo. Uy, ten cuidado. Sí. Oye, una cosa. Para ir a casa de tu abuelita, ¿por qué camino vamos? Por ese que es más corto, por ese que es más largo. Por aquí, por aquí, por aquí que es más largo. ¿Por el más largo? Sí, sí, sí. El cuento no es al revés. No es que eres más corto y es donde aparece el lobo. ¿O no? No sé. Yo soy tu padre. ¿Eres mi padre? No te pareces nada a mí, hijo mío. No, no, no. Tu padre soy yo. ¿El disfraud lo has comprado o lo has hecho tú? Lo compré. Creo que soy una de las pocas personas sobre la faz de la Tierra que no ha visto La Guerra de las Galaxies. Efectivamente, con toda la razón, además. ¿Tú tampoco? Yo tampoco. No me digas. O sea, que si te pregunto de quién vas y qué hace tu personaje en la película, no tienes ni idea. Efectivamente. Para la gente que no hemos visto Star Wars, dime de qué vais exactamente, qué personaje sois. A ver, ahí tenemos a Darth Vader. Ese sí lo conozco. Ese sí, este. Esta es nueva, del capítulo 7, que es la Capitana Phasma. Este, dile quién es, Darth Maul. Darth Maul. Aquí tenemos, a ver, la máscara, la máscara. Tenemos los robots, tenemos a Rey y tenemos al mejor. Mirad nuestro maestro Yoda. Mirad a Yoda. Miradle. Y mirad, mirad, mirad mi BB8. Mirad, qué guapísimo. ¿De qué vais? De los búhos. ¿Y qué hacen los búhos? ¡Búhos! No casta. No casta. No partí. ¿Por qué no te peinas de una vez? O sea, digo yo, digo yo. No tiene dinero para peinarse. ¿De qué vais exactamente? A ver. Estamos luchando por la independencia de Collanza. ¿Queréis que se independice de qué exactamente? Yo no hablo español. Bueno, por la verdad, es que estamos... Al oro, que no estamos tan mal, ¿eh? Y vosotras, ¿de qué vais? De aztecas. ¿Sois de Valencia? Sí, de Valencia de Don Juan. ¿Cuántas sois en el grupo? Once. Bueno, bien. ¿Todas mujeres o hay algún hombre? Hay un niño, mijo, el pequeño, que me adelanté. ¿Son disfraces que habéis hecho vosotras? Los hacemos nosotras. ¿Os gusta la fiesta, os gusta divertiros, la magia y sobre todo salir con los más pequeños para que también disfruten, ¿no? Claro, disfrutar con los niños. Al principio había frío, ¿ahora? Ahora ya no hace frío, no. Gracias. ¿Pero si no venís disfrazado? Él sí. Sí, tú vienes pintado un poquito. ¿De qué vienes tú, de perro? De Marshall. ¿De qué perro? Marshall, de la patrulla canina, ¿verdad? Claro, ya es que estoy un poco yo perdida, como no tengo hijos... Es la patrulla canina, sí. ¿Y a la patrulla canina, al Marshall, le gusta mucho, mucho, mucho el bocadillo de nocilla? No. ¿Para mí? No, dámelo, ¡dámelo! Pero si no vienen disfrazados. No, ya vienen los nietos, ya vienen los nietos. ¿De qué vienen los nietos? Ah, pues no me digas. No lo sé, ahí está. ¿No lo has dicho? No, es que no los he visto. ¿Y por qué no se han animado este año a salir al carnaval? Disfrazados, ¿eh? No, hija, pero si ahora nosotras ya dejamos a los pequeños. ¿Cómo que mayores? Pero si he visto yo asociaciones de jubilados que salen y se lo pasan divinamente. Eso sí es verdad, sí es verdad, sí. Para este mal tiempo, un buen frenador, para ponernos buenecitos, buenecitos. Un buen frenador, ¿no? Un buen frenador. ¿Por qué un niño como este siempre viene bien? Es lo que hace falta en un febrero como este. Oye, ¿qué pone aquí? A ver, cuéntame. ¿Qué pone? Consulte a su médico, siga las instrucciones. ¿Qué más pone? ¿Y qué llevas ahí, Marcos? ¿Qué llevas ahí? Gelatina. Gelatina no, llevas frenador. Está triste porque estos son muy malos. Perdona, quiero mandar un WhatsApp, rápidamente. Déjame. Porque claro, vais de iconos de WhatsApp, ¿no? Claro, vamos de iconos de WhatsApp. ¿Cuántos iconos? Once, once. Falta alguno por ahí, ¿no? Falta alguno, no haremos más ya. ¿Ya nos juntamos once? Este icono es de... De los corazones y los ojos. Este icono, ¿qué quiere decir? Eh... O sea, no sé, el chulo o algo. El mío, el de los Kiss. Pues que hay que tener mucho ojo en la vida. Ojo, ojo. Aquí esta gente, este grupo de amigos, se ha inventado los iconos del WhatsApp. Eso sí, hay algunos que todavía, a día de hoy, no sabemos qué significan. Pero a mí, no, pero a mí, hey, hey. Muevete duro, muevete duro, muevete duro, muevete duro, muevete duro, muevete duro, muevete duro. ¿Pero dónde has aprendido a hacer esto? A gimnasia rítmica. ¿Cuántos sois en el grupo? No sé. ¿Unos cuatro? Sí. ¿Y vais de circo? Sí, de circo, collantino. ¿Y tú de qué vas? Yo voy de adivina. Adivíname a qué hora se va a terminar el carnaval de Valencia Juana. Pues sobre las siete iremos a la plaza y luego, pues, durante los premios votarán una media hora y sobre las ocho y media dirán los resultados y ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rico es este, Lubán! ¿Quieres probar? ¡Hombre, claro! ¡De unos viñedos que tenemos! Pero yo prefiero un poco de vino. Bueno, toma, toma. Eso está hecho. ¿Pero es vino de verdad? Sí, sí, sí. Vino rosado, muy rico. Muy rico, muy rico. ¡Ya verás qué rico está! Oye, la bodega, ¿qué vino hacemos? De todo. Vincan, contito, clarente, de todo. Aquí hacemos de todo. Toma una docena. Toma. Oye, pero... ¡Uy! ¡Cómo pesa! Ahora. ¡Viva el vino! ¡Las mujeres! ¿Me llevas? ¿No me llevas? No. Por si acaso te lo rompo, ¿no? ¿Qué peso mucho yo? ¿Qué tal te lo pasas aquí en los carnavales? Bien. ¿Tú de qué vas? De... Vendimiador. Vendimiador. Pero qué morro, aquí encima del tractor. Ya. ¡Cuidado que nos pillan! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, que te salvo! ¡Ven conmigo! ¡No, no, no! ¡Nuestra comida! ¡Madre mía! ¿De qué vais? ¡De indígenas! Sí, ya, pero tenéis aquí una comida muy supulenta. ¡Claro! Está en la olla, la vamos a cocinar. ¡Espera, espera, espera un segundo! Estoy yo pensando que en vez de salvarla, me uno a vosotros y me la como. Bueno. ¡Quírala! ¡Para adentro, para adentro! ¡Para adentro! ¡Ey! 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 ¡Espera! ¡Vamos muchos años! ¡Como es! ¡Al corren las fotos! ¡Para veras! ¡Combremos ensaladas! ¡Como comen los años! ¡Hajitas y limones! ¡A chupé! ¡A chupé! ¡Cesarita, me queréis! Yo siempre, siempre me he preguntado una cosa. ¿Qué significa chupé, a chupé? Pues que chupamos este, mía. ¡Muévete duro! ¡Muévete duro! ¡Muévete duro! ¡Muévete duro! ¡Muévete duro! ¡Hey! ¡Hey! Así, 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 así me gusta a mí. ¿Qué tal el desfile de Valencia de Juan? Pues muy bien, muy divertido, muy animado, un poco de frío, pero muy bien. ¿Ah, sí? Fíjate que yo tengo un calor tremendo, igual es porque he venido todo el rato corriendo con la gente desfrazada. Pues seguramente, pero bueno, al final se anima el día y está bastante bien. ¿Entienden todos los disfraces que han pasado? Yo a todos no los entiendo, no. ¿No, verdad? No, no. Y hay a los niños que no sé de qué van. Yo es que no les he visto, acabamos de llegar. Pero es que ya, yo creo que ya soy muy mayor para ciertas cosas. No creo. ¿Usted qué tal se le está pasando? Bien, bien. ¿Y si le gustan los carnavales de la bañeza? Muy bien, muy bien, sí. ¿Por qué no se han disfrazado ustedes? Porque no teníamos ganas, hijos. ¿Ni de disfraz? No tenemos ganas, ni de disfraz. ¿Cómo que no tienen edad? ¿Se pueden disfrazar de las chicas de oro? Ah, eso sí. A ver, chicas, ¿de qué vais disfrazadas? De Mario Bros. De Mario Bros. De las hermanas de Mario Bros. ¿Y dónde se ha quedado el traje? ¿Otra que se está en vosotras? ¡Coyanta! ¡Coyanta! Y hasta aquí el reportaje de los carnavales de Valencia y de Don Juan. Una tarde en la que hemos disfrutado muchísimo y hemos dejado a un lado los prejuicios y los problemas del día a día. Nosotros terminamos, pero el carnaval en Valencia todavía continúa. ¿Qué digo yo? ¿Para qué irnos si podemos quedarnos, sí o no? ¡Sí, señor! Y es que es lo que tiene la magia del carnaval, que te atrapa. ¡Coyanta! 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 ¡Coyanta!